¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riquezas? Muchas veces en la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba en mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solos llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y pura industria norteña, pariente Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra Yo viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ella comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corres ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí deseo mi corrido, identifíquense señores Y pura industria norteña Y pura industria norteña